bien buenas noches a todos espero que se encuentren muy bien trabajando mucho en el desarrollo de sus actividades bueno como ustedes saben estamos en la semana número 4 es la última semana de nuestro módulo así que vamos a llevar a cabo esta esta sesión el propósito de la misma buenas noches como les he comentado en otras ocasiones bueno la intención de las sesiones virtuales pues es dar un breve repaso sobre aquello que se supone que ustedes ya revisaron durante la semana que son los materiales disponibles en plataforma por el otro lado bueno hacer algunos ejemplos de cómo se deben de llevar a cabo las actividades y finalmente bueno resolver posibles dudas de los temas sobre las actividades que se van a realizar en este caso bueno nos vamos a enfocar mucho en las actividades que tenemos que desarrollar ya que en el transcurso de la semana es lo que llevamos del día de ayer y hoy ha habido varias dudas sobre todo de dónde encontrar el portafolio de aprendizaje y cómo subir subir nuestros trabajos para poderlos compartir como ustedes saben bueno esta semana es diferente con respecto a lo que veníamos haciendo en las tres anteriores esta semana básicamente se trata de poder integrar todos los trabajos que hemos venido desarrollando que también lo he comentado son trabajos seriados es decir el trabajo que hicimos en la semana 1 fue acumulativo a través de la 2 la 3 la 4 y así y así sucesivamente a la 3 perdón y así sucesivamente entonces en esta semana lo que corresponde es que una vez que integramos ese todos esos trabajos pues la idea es bueno ya documentar el proyecto como tal en yo les he hecho observaciones a lo largo de cada una de las semanas y es importante que aún cuando no hayan subido de nueva cuenta el trabajo hagan las correcciones porque si no a final de cuentas en la revisión que hacemos en la cuarta semana pues este seguiremos detectando los errores que ya se les habían observado otra característica importante de esta semana es que vamos a trabajar una actividad que se llama coevaluación donde los alumnos van a estar evaluándose entre sí para lo cual bueno yo ya he designado definido una lista que bueno pues hay el criterio que tomé fue de aquellas personas que han sido más regulares en el en el ingreso a la plataforma y en la entrega de sus actividades son las primeras que agrupe pero bueno también sucede como les decía que luego no todos los alumnos suben en tiempo sus trabajos entonces eso nos va a tener que llevar a estar tomando medidas hacer algunos ajustes algunas reasignaciones para que quienes ya están preparados puedan realizar su actividad no bien entonces vamos a ver la agenda de hoy pues bueno básicamente son es la bienvenida que es lo que ya les he dicho les reitero bueno esa bienvenida este espero que que si no es ahorita puedan en un momento dado poder consultar la la sesión virtual que es algo que también he notado que la mayoría de los alumnos no lo hacen no 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 consultan la la sesión ya sea en vivo o posteriormente lo cual pues les genera dudas y en ocasiones están haciendo preguntas que bien las puede resolver si así así revisan estas sesiones no pero bueno ese ya es un tema aparte vamos a ver el repaso como les decía de las actividades de la semana 4 algunas recomendaciones y finalmente dejamos para dudas y comentarios yo creo que con la explicación que vamos a ver aquí debe de ser suficiente y debe de ser una reunión muy muy breve muy concreta pero que les ayudará bastante para poder desarrollar sus actividades no bueno el repaso de mis actividades bueno ahí la flecha que ustedes ven en el lado derecho ahí es donde estamos actualmente es decir ya pues ya pasamos aquí por el diagnóstico ya pasamos por la contextualización del proyecto ya elaboramos el plan de trabajo en la semana 3 y ahora bueno pues vamos a analizar qué es lo que hemos hecho y vamos a integrar el proyecto final no y aquí es donde viene la variante lo que yo les decía el foro ahora no es un foro de clases un foro para co evaluación donde vamos a compartir el trabajo con alguno de nuestros compañeros y vamos a hacer una revisión mutua de lo que hemos venido desarrollando en pocas palabras lo que van a hacer ahí es asumir en cierta manera el rol de facilitadores es como es decir ahora cambiamos los papeles y ustedes son los facilitadores y son los que se van a revisar unos con otros aplicando algunos de los criterios como como lo he aplicado yo en el transcurso de estas semanas y también apoyándose en las matrices de evaluación bien la fase 7 bueno la fase 7 que es la primera actividad de esta semana 4 pues es muy sencilla aquí igual otra vez lo que nos pone en este esquema pues son los cuatro los cuatro o las cuatro etapas por las cuales hemos transitado y llegamos a la 4 finalmente que tiene que ver con la reflexión de la propuesta de proyecto no entonces este texto nos dice que a lo largo de las del presente módulo has realizado actividades que te han llevado a la construcción y desarrollo de un proyecto para solucionar un problema emprender un negocio proponer mejoras en el trabajo y transformar o mejorar algo que ya existe entonces bueno como pueden ver ahí y ya ustedes se habrán dado cuenta pues no necesariamente se trata de un problema no es un problema una situación o mejorar algo que existe no en estas actividades bueno ya han realizado el diagnóstico ya lo definieron este ya realizaron una investigación y ya definieron las estrategias que van a llevar a cabo mismas que se representan en un plan de trabajo si ustedes recuerdan ese plan de trabajo se resume a lo que es pues básicamente un diagrama de flujo una tabla con los requerimientos que vamos a necesitar para cada una de las etapas del proyecto y un cronograma el cronograma no es otra cosa más que un calendario con las fechas y periodos en las cuales vamos a llevar a cabo cada una de las tareas esos tres elementos son los que conforman el plan y fue lo que elaboramos en esta semana en la semana número tres bien en esta etapa vamos a reflexionar sobre todo este trabajo reflexionar es hacer una revisión a fondo poder identificar los aspectos positivos los aspectos negativos y también poder poder identificar incluso las áreas de mejora de nuestro proyecto por eso cuando hacemos estos ejercicios de reflexión como los informes en los cuales yo les he insistido mucho que pues extiéndanse un poquito es decir yo sé que cuesta trabajo a veces expresar en texto lo que uno piensa pero al final de cuentas también se los he mencionado a medida que nosotros ponemos por escrito aquello que vamos aprendiendo y aquello que vamos experimentando tengan la seguridad que se nos queda más grabado más presente y por lo tanto difícilmente bueno volver volvemos a cometer esos errores no entonces en este análisis de mi proyecto que lo que vamos a hacer todo se reduce a esta tabla y a las cuatro preguntas que vemos ahí lo primero que tienen que hacer es llenar esta tabla y esta tabla como ustedes lo ven en la columna número uno tiene diferentes elementos por ejemplo son los componentes del proyecto aquí es como hacer un resumen de lo que ya ustedes han hecho desde la semana número uno la idea general pues es aquello donde dijeron ustedes bueno la identificación del problema de la situación del caso no si por ejemplo mi este mi proyecto está relacionado con el tema de la contaminación por este los desechos de basura y esas cosas pues la idea general es bueno contaminación de las calles por basura por decirlo de alguna manera el problema o negocio que ustedes quieren resolver es aquello que ustedes definieron en la semana número uno donde digas bueno yo lo que quisiera bueno llevar a cabo una campaña por medio de la cual los habitantes de la colonia de la comunidad o de no sé dónde podamos llevar a cabo un programa de limpieza permanente o un programa un programa de sensibilización para evitar tirar basuras en las calles etcétera no público al que va dirigido pues es tiene que ver con el alcance lo que yo les decía si están trabajando en el entorno familiar así lo definieron en su proyecto puede ser en el entorno de la colonia de la localidad del municipio y bueno pues ya hablar del estado yo les decía es muy ambicioso pero si alguien lo hizo así lo puede lo puede expresar no la otra cuestión viene cuáles son las causas y cuáles son los efectos eso también ya lo trabajamos en la semana número dos ya lo tienen documentado lo único que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo aquí el objetivo general donde ahí sí les recomiendo mucho que tomen en cuenta las observaciones que yo les hice sobre todo a partir de aquí de lo que es objetivo general objetivos específicos metas y estrategia tuvieron unas confusiones terribles o sea confundieron uno con otro no respetaban la redacción de lo que es un objetivo que también lo hemos estado enfatizando en las sesiones virtuales entonces a partir del objetivo general hasta las estrategias les recomiendo mucho que no solamente copien lo que ya ustedes tenían en su trabajo revisen la retroalimentación que se les hizo en la revisión de sus trabajos y modifiquenlo para que aquí puedan poner la versión corregida por llamarlo de alguna manera porque si no pues de otra manera se los vamos a seguir observando y entonces un error que no corregiste en la semana 2 en la semana 3 lo vas a volver a cometer aquí y se te va a volver a resaltar no entonces este y por supuesto pues afectar en la calificación entonces por eso es bien importante que revisen la retroalimentación que en su momento les hicimos no bien entonces para cada uno de estos de estos aspectos o de estos componentes que vemos en la columna número 1 lo van a poner ustedes lo que ya tienen en la en el planteamiento inicial es decir lo que ya hicieron sí pero como les estamos comentando que parte del trabajo de esta actividad bueno es realizar un análisis de viabilidad en función del tiempo del dinero de las personas con qué recursos cuento para llevarlo a cabo que necesito que me hace falta en cuánto tiempo lo llevaré todo esto ustedes ya lo definieron sí entonces aquí si por ejemplo ahora que le dan una nueva revisada a su trabajo se dan cuenta que realmente el tiempo en el que lo están planteando no es correcto o no es viable pues entonces van a mencionar aquí bueno en lo que se refiere por ejemplo al al a las metas decir bueno pues las metas que nos estamos planteando pues en realidad consideramos que que no son las adecuadas por esta razón por lo lo que tú quieras no entonces no se vale tampoco bueno cambiar todo lo que ya tienen realmente nada más se trata en en simple en en concreto de hacer una mejora con base en la revisión y entonces van a hacer esto mismo de la columna número 2 lo van a volver a escribir en la en la última columna pero con las mejoras que ustedes consideren a partir del análisis que realicen espero explicarme aquí van a poner lo que ya tienen y acá van a poner lo mismo pero con las modificaciones que ustedes consideren necesarias de acuerdo a este análisis que están haciendo no es decir yo me voy a hacer una revisión de cada uno de los trabajos y sobre todo más que de los trabajos de cada uno de los componentes que ya definí y estoy en la posibilidad de poderlo afinar esa es esa es la palabra correcta creo vamos a afinar esto que ya definimos y lo vamos a representar en esta columna entonces yo creo que es algo muy sencillo y van a final bueno finalmente contestar a estas preguntas estas preguntas dice realicé algún cambio en el proyecto ustedes van a ver con base en lo que van a poner aquí van a decir sí sí o no si realizaron un cambio van a decir por qué ya les ponía yo el ejemplo en el caso de las metas bueno pueden decir ustedes bueno hice una modificación en las metas por esta razón por esta otra etcétera eso es lo que van a escribir en la respuesta de estas preguntas en qué beneficia este cambio al proyecto bueno todos entenderíamos que las mejoras que le van a hacer a la definición del proyecto es precisamente pues para que sea un cambio positivo eso es lo que andamos buscando no lo vamos a modificar para para perjudicarlo sino más bien por lo contrario sino para que nuestro proyecto sea viable en todos los aspectos y las mejores que hagamos sean sean positivas no entonces eso es lo que tenemos que hacer en esta en esta actividad algo muy sencillo básicamente les digo es transcribir lo que ya teníamos en esta columna luego hacer el análisis a detalle de lo que ya escribimos y si identificamos alguna área de mejora la hacemos y entonces volvemos a escribir aquí esos mismos componentes pero con las mejoras es todo lo que tenemos que hacer y finalmente contestar a las preguntas no bueno aquí viene ya la parte creo que se les ha complicado un poquito más el proyecto de la fase final en que consiste dice bueno el portafolio es una compilación de documentos una compilación de documentos es como un grupo de documentos o pruebas que describen un proceso particular de aprendizaje es una radiografía de tu experiencia de aprendizaje en este curso el cual tiene el objetivo de que valores las competencias profesionales que desarrollaste entonces simple y sencillamente el portafolio no es más que una concentración de todos los trabajos o documentos que ustedes elaboraron a lo largo de estas semanas ahora que ya cuentas con un proyecto esbozado en sus etapas más importantes que son las cuatro que ya bueno las tres que ya sabemos diagnóstico contextualización y planificación es recomendable que integres a tu portafolio de aprendizaje cada uno de los productos que has desarrollado como resultado de las actividades que realizaste durante el módulo además de recuperar e integrar en un mismo espacio los trabajos que has concretado esto te permitirá mostrar la evolución y desarrollo de tu proceso de aprendizaje y recuperar en el siguiente módulo algunos elementos que serán la base para realizar sus actividades esto es muy importante todo este trabajo que ustedes están haciendo ahorita para el módulo en el módulo 22 les va a servir como insumo para el módulo 23 entonces en la medida que ustedes elaboren correctamente todos sus trabajos del módulo 22 creo que van a va a ser muy sencillo que puedan cursar el módulo 23 bueno regresando al proyecto final que es lo que vamos a hacer bueno lo primero que nos dice es qué producto vas a entregar dice un portafolio de aprendizaje integrado con todos y cada uno de los productos que has desarrollado en las actividades realizadas durante este módulo es lo que yo les comentaba básicamente vamos a recopilar todos aquellos documentos ya sea word powerpoint pdf donde lo hayan elaborado y nos dice que una vez que ya hemos recopilado todos los productos ingresa al portafolio de aprendizaje que se ubica que se ubica en mi campus aquí viene el primer problema bueno el primer problema o la primera este gran duda no porque varios de los alumnos han preguntado en dónde se ubica mi este el portafolio de aprendizaje me dicen ya lo busqué en mi campus y no lo encuentro ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean en dónde está ya que lo en ya que lo ubicamos lo que vamos a hacer es almacenar el portafolio de aprendizaje es decir las evidencias de trabajo vamos a diseñar una carátula donde mencionemos además de tus datos generales el tema de tu proyecto después escribe una relación de los productos que integran tu portafolio organizada por semana en la que indiques semana actividad producto y formato en lo que en el que lo presentaste ya sea word excel powerpoint ahorita les voy a poner un ejemplo no y luego compartes el portafolio de aprendizaje con tus compañeros y con el facilitador y bueno más que con que con los compañeros en general bueno más que nada va dirigido al compañero con el cual te toca trabajar no vámonos por partes entonces me voy a salir de la presentación y voy a voy a entrar a la plataforma voy a entrar a la plataforma para que ustedes vean en dónde vamos a encontrar esa área de mi portafolio bueno si ustedes se ubican en esta parte que es mi campus área personal mi campus y buscan efectivamente no van a encontrar por ningún lado el portafolio de aprendizaje entonces bueno ya la maestra nuestra tutora nos compartió un tutorial que nos explica paso a paso cómo hacerlo cómo activarlo aquí se los voy a mostrar yo de manera directa si se ubican aquí si ustedes se ubican aquí en la parte superior derecha abajo de donde viene su nombre viene un botón que dice personalizar entonces presionamos ese botón que dice personalizar y luego nos desplazamos hasta abajo de la pantalla si y en la parte inferior derecha hay una opción que dice agregar un bloque abrimos aquí en este menú contexto contextual y ahí vemos tres cosas eventos próximos mis calificaciones portafolio de aprendizaje selecciono la opción portafolio de aprendizaje y entonces si hago yo un recorrido ahora yo veo que ya hay un apartado aquí que dice portafolio de aprendizaje y con la opción mi portafolio de aprendizaje que es el que vamos a entrar bueno ya que hicimos este paso de que lo activamos debemos regresar a la parte superior y presionar de nuevo el botón que dice dejar de personalizar esta página lo hacemos y entonces ya regresa pero ya nos conserva el portafolio de aprendizaje si entonces ya lo activamos esa era la primera duda que muchos tenían en donde no lo encuentro no lo veo ya lo hicimos bueno si regresamos a la presentación ahorita vamos a ver cómo cómo vamos a ingresar esos trabajos o cómo los vamos a subir pero por ejemplo nos dice que diseñemos una carátula si yo también en la semana les puse bueno ayer les puse un ejemplo de cómo pueden elaborar esa carátula y bueno mi recomendación aquí sería que bueno que en esta misma carátula pues ya pudieran haber subido antes de elaborar esa carátula ya pudieran haber subido sus trabajos al portafolio entonces vamos a ver primero el ejemplo de la carátula si esto es lo que yo les presenté si es una es una manera digamos de de hacerlo si puede haber otras diferentes pero bueno básicamente esto es lo que ustedes tienen que hacer es una pantalla decía una hoja de presentación una carátula donde viene el nombre del proyecto, el módulo, el dato del alumno, el dato del facilitador, el grupo y la fecha esta es la primera hoja luego en la segunda les pide que hagan una tabla como esta donde digan semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 escriban el nombre de cada una de las actividades aquí por ejemplo dice fase 1, diagnóstico, identificación del proyecto y entonces aquí ya ponen el producto el producto que es, es una presentación digital en la que se incluye la descripción y la delimitación de tu proyecto, etc, etc y depende en el formato que lo hayan hecho ustedes yo por ejemplo aquí supuse que se hizo en powerpoint entonces le ponen ppt o le ponen powerpoint completo como ustedes decidan y lo mismo van a hacer con las demás entonces en la semana 1 tienen fase 1 y tienen fase 2 en la semana 2 tienen fase 3 y fase 4 y en la semana 3 tienen fase 5, fase 6 y en la semana 4 tienen fase 7 por ahí hay alguna duda, ¿no? de que si deben o no considerar en el portafolio de aprendizaje la fase 7 yo les digo que es indistinto en mis recomendaciones que la hicieran previamente y de una vez la incluyeran pero si no la incluyen eso no va a implicar ninguna penalización en la calificación pero yo creo que de esa manera pudieran tener todas sus actividades ahí guardadas, ¿no? bueno, entonces luego ya que llenaron esta tabla yo aquí nada más puse como ejemplo las primeras dos semanas pero yo les sugiero que por eso que ya antes de elaborar esta carátula primero suban sus actividades al portafolio ahorita vamos a ver cómo y aquí mismo compartan la liga yo aquí nada más a manera de ejemplo puse una liga de Google Drive que también es otra alternativa pero realmente lo vamos a hacer en mi portafolio entonces esta es la manera como yo les recomiendo que pudieran hacer su hoja de presentación aquí mismo también incluir la liga acuérdense que esa liga bueno, también la van a compartir en el foro o sea, vamos entonces yo creo que no hay ningún problema que lo puedan incluir en ambos, ¿no? bien ya vimos esta carátula ahora nos dice aquí bueno, que perdón nos vamos a la siguiente parte nos dice que ingresemos al portafolio de aprendizaje y subamos los archivos antes de subir los archivos bueno, vamos para allá yo me ubico aquí en la parte que ya acabo de habilitar portafolio de aprendizaje ¿si? le doy a entrar y aquí vemos miren, yo aquí hice ya algunos ejercicios para para poder ver el ejemplo completo miren, voy a eliminar lo que ya había hecho aquí para que vean desde cero cómo es que hago la tarea bueno, cuando ustedes entren aquí por primera vez a su portafolio ven estos apartados mi portafolio de aprendizaje vistas importar y vistas compartidas abajo hay las categorías bueno, categorías este si abren este menú pues nada más tenemos la categoría principal eso se queda como está aquí luego hay diferentes opciones con el signo más para agregar nos dice una nueva categoría un nuevo link un nuevo archivo o una nueva nota yo lo que voy a hacer aquí es agregar un nuevo archivo ¿si? entonces le doy ese y aquí yo le puedo poner por ejemplo fase uno es un título que me pide que yo le dé entonces yo le doy el título de fase uno y puedo poner incluso la descripción del la descripción de la actividad ¿no? ¿si? vamos a esperar aquí tarda un poquito bien ya que yo le puse fase como yo les digo ustedes pueden ponerle el título este cualquiera que sea por ejemplo identificación del problema por así decir ya le dieron el título lo dejan en categoría principal como está y en este apartado van a subir el archivo como lo hacen en otras ocasiones ¿cuál archivo van a subir? el de la actividad fase uno yo ya los tengo aquí organizados miren como ustedes pueden ver yo también aquí tengo tengo los archivos los tengo en 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 pdf que es es otra de las cosas que también ustedes pueden hacer miren el hecho de que sus archivos los tengan en 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 powerpoint o en board o en o en algún otro de las de las herramientas que ya sabemos pues a veces el tamaño de los archivos bueno aquí le vamos a activar los detalles para ver miren por ejemplo ustedes pueden ver aquí los tamaños de los archivos miren por ejemplo esta de sesión síncrona semana 4 pues mire yo la tengo en powerpoint y tiene un tamaño de 1.6 o 1640 que es 1.6 megas entonces es bastante pesado nada más para hacer una prueba yo les decía que estos archivos que ustedes tengan en word en powerpoint o en excel si desean los pueden guardar en pdf y ver si reduce el tamaño miren por ejemplo eso es bien sencillo estando en el en el archivo de trabajo por ejemplo en este en este caso yo estoy en la presentación que estamos viendo ahora yo le doy guardar como si le dejo el mismo nombre y nada más aquí donde dice donde nos da esta opción yo selecciono la opción de pdf si y entonces ya le digo guardar si ahí me la está guardando y si yo veo ahora fíjense la diferencia por ejemplo el el archivo en powerpoint mide 1.640k y el mismo archivo pero en pdf mide 398 entonces una recomendación importante es que antes de subir los archivos al portafolio los puedan convertir a pdf de esa manera van a reducir mucho el tamaño ¿no? bueno pero nos quedamos en la parte en la parte de déjenme regresar donde yo voy a seleccionar el archivo que quiero subir y en este caso yo dije que era la fase 1 entonces lo selecciono aquí me aparece fase 1 le doy subir este archivo ¿si? ahí ya lo tengo y le doy guardar cambios y entonces aquí ya tengo un primer archivo que se llama fase 1 identificación del problema ¿si? ahora de nuevo hago el mismo procedimiento y digo nuevo archivo ya lo voy a abreviar nada más voy a poner fase 2 ¿si? espero que aquí reaccione la plataforma que está un poquito lenta hago el mismo procedimiento y ahora selecciono por ejemplo el fase 2 pdf ¿si? yo en este caso son los mismos archivos nada más los los hice así para para ejemplificar guardamos los cambios y ya tengo la fase 2 y así nos vamos hasta completar todos por ejemplo en este a lo mejor yo quisiera subir también aquí lo que es la carátula ¿verdad? también para compartirla en la misma carpeta entonces esperamos que se active la plataforma agregamos el archivo lo seleccionamos y en este caso selecciono la que se llama ejemplo carátula este lo voy a subir en powerpoint ¿si? subir el archivo guardar y así entonces ustedes lo que van haciendo es que van subiendo con esta opción de nuevo archivo van subiendo de uno por uno hasta completar todos los archivos que ya tienen ¿no? ya los tenemos entonces aquí les da la oportunidad incluso si se equivocaron pueden borrar este archivo o pueden editar es decir a lo mejor se equivocaron de archivo si ustedes le dan aquí en el lapicito les abre de nuevo la opción que ustedes ya habían capturado previamente ¿si? y entonces lo que pueden hacer es volver a definir yo en este caso no lo voy a hacer nada más lo dejo lo dejo así bueno después de esto vamos a suponer que yo ya tengo todos mis archivos toda mi todo mi portafolio nos vamos a ir a la opción de vistas ¿si? y aquí en vistas bueno yo también ya tenía una nueva la voy a borrar ¿si? para que no no este no hagamos ruido ustedes van a entrar y en la opción de vistas y no va a haber ninguna entonces le van a dar la opción agregar vista ¿si? y aquí en agregar vista le van a dar otra vez un nombre y le van a llamar porta portafolio de aprendizaje más bien portafolio de aprendizaje ¿si? aquí si quieren le pueden dar una descripción ¿si? si no se la quieren dar simplemente le dan guardar cambios ¿si? ok y nos regresa a esta opción seguimos en vista aquí van a ver varios iconos uno que dice información personal uno que dice texto superior uno que dice texto y uno que dice ítems este es el que vamos a seleccionar ustedes le dan aquí un clic ¿si? bueno está por ahí todavía trabajando déjenme ver si me da oportunidad de hacerlo guardar cambios bueno por ahí marcó un error ya lo ven entonces vamos a entrar de nuevo haganme cuenta que yo ya tengo aquí miren aquí yo tengo mis mismos archivos nada más voy a repetir el paso de la vista aquí tengo portafolio de aprendizaje que fue el que acabo de crear si me lo guardo entonces yo nada más lo voy a editar ¿si? aquí lo que hago es déjenme ver por aquí estamos teniendo el problemita a ver si hay otra opción no como que no me está activando este este permítanme tantito nada más porque la plataforma está algo lenta aquí está aquí miren no es un clic aquí yo estaba cometiendo un error le dan un clic y mantienen presionado el botón izquierdo del mouse y lo arrastran así lo arrastran y aquí lo sueltan y entonces fíjense por default que les muestra una ventana donde les dice que elijan los elementos que ustedes quieren agregar a esta vista obviamente yo quiero que sean todos ¿verdad? entonces selecciono los tres y le doy a agregar ¿si? y aquí los tengo ¿si? entonces ahora le voy a dar guardar cambios ¿si? ahí está guardar cambios y ya los tengo carátula fase 1 y fase 2 ¿si? si ustedes tienen los seis archivos o siete pues es la lista que van a tener entonces ya creamos la vista el último paso es generar la liga para compartir aquí déjenme ver porque la plataforma está media lenta nada más esperemos bueno le damos compartir ¿si? y aquí les da dos opciones les dice aquí está la vista miren entonces le va a dar compartir y les dice que si es acceso externo o acceso interno le vamos a dar acceso externo para que cualquiera lo pueda ver compartir comentarios en portafolio bueno si ustedes tuvieran comentarios también los los comparten esta es la liga que ustedes van a copiar aquí ¿si? la agarran así de esta manera le dan control c o le dan botón derecho del mouse copiar dirección de enlace ¿si? esto es lo que ustedes van a hacer y entonces ahora nos vamos déjenme entrar a la a la plataforma ¿si? y si yo me voy al foro que es donde me dice que debo de compartir me voy a la semana 4 ¿si? semana 4 foro para co-evaluación yo aquí hago ya nada más entro al foro y hago responde réplica ¿si? y aquí bueno pues vamos a vamos a compartir ¿si? nada más que se active ya ven que está un poquito lenta la un poquito lenta la plataforma ahí está entonces yo aquí el mensaje va a ser buenas noches comparto la liga de mi jota 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 folio de aprendizaje ahí le pongo dos puntos le doy un enter y le doy pegar y ahí pego la liga que copié yo de allá si yo le doy aquí enviar al foro si aquí está lo que yo acabo de enviar ¿cómo le puedo hacer para saber si la liga es correcta? la copio le doy copiar abro una nueva ventana le doy pegar y aquí me debe de llevar al sitio donde yo tengo mi información permítanme porque esta cosa está algo lenta ah perdón estamos aquí este falta acá le vamos a dar guardar cambios ¿si? acá en la parte donde andábamos ya que guardamos los cambios bueno entonces ahora sí vamos a ver si ya nos da chance de hacerlo aquí está entonces fíjense como yo ya con la liga sí aquí fue un detalle de mi parte que no le había dado guardar entonces recapitulando pues ya fue muy fácil lo único que hicimos fue subir en mi portafolio de aprendizaje usando la opción nuevo archivo subimos de uno por uno todos los archivos ya que los subimos y los tenemos aquí nos subimos a vistas creamos una vista nueva ¿si? y ya que creamos esa vista nueva lo único que hicimos fue ponerle el título portafolio de aprendizaje guardamos los cambios y luego ya nos fuimos a vamos a ver aquí aquí que fue lo que hicimos si ustedes se fijan nada más le dimos el título y lo que hicimos fue compartir y cuando le dimos compartir seleccionamos la opción acceso externo y entonces esta es este le damos guardar cambios porque ya ven ya ven que error me dio a mí por no guardar copio esta liga ¿si? me la llevo y la pego en el blog para que la persona que le toca revisar mi trabajo la tenga y como hago yo esto pues nada más copio la liga copiar por ejemplo aquí copiar me voy a incluso lo voy a hacer en uno nuevo para que vean que si funciona aquí yo tengo google si yo pongo la liga que me acaban de pasar entonces ya entro yo a los archivos que tengo ¿si? ven ese es muy sencillo aquí carátula que es lo que hace me permite descargar el archivo ¿si? y aquí lo tengo ¿si? entonces ya vieron por eso yo les decía que bueno pues este entonces por ejemplo si ustedes quisieran esa liga que yo compartí en el foro pues también la pueden compartir en la carátula no es indispensable pero igual lo pudieran hacer si así lo desean ¿no? entonces así de sencillo bueno no tan sencillo pero bueno ya se los explicamos de una manera más más detenida paso a paso y aquí bueno antes de seguirle pues yo quisiera ver si alguien tuviera alguna duda creo que los principales problemas eran estos de cómo acceder al portafolio y cómo copiar este deseo ¿no? y cómo copiar la la información ¿no? entonces bueno veo acá en el chat que no hay ninguna ninguna duda entonces ya ahora lo que vamos a hacer pues nada más es continuar con la presentación ya hicimos todo esto que nos dice diseñamos la carátula subimos el portafolio lo compartimos en el foro ¿sí? aquí está esto es el punto número 5 donde dice comparte tu portafolio de aprendizaje con tus compañeros de clase y facilitador ya lo hicimos y bueno este aquí nada más yo les pongo lo del tutorial si alguien por ahí se quedó un poquito este tutorial es para para poder activar la el portafolio de aprendizaje ya lo vimos realizar un ejemplo cómo subir los trabajos es lo que ya hicimos ahorita también entonces yo espero que ya con eso no haya ninguna duda y en el foro bueno pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ya lo vimos bueno en el foro básicamente son tres participaciones cuando menos una para que ustedes expongan alguna reflexión sobre las siete fases del proyecto o sea es decir si ya después de la revisión hicieron algún cambio qué tipo de cambio entonces bueno esa es la primera participación que van a tener la segunda participación es precisamente entrar al foro y compartir la liga que es lo que hicimos ya ahorita la liga del portafolio para que su compañero lo pueda checar dice que tu facilitador subirá al foro una tabla que indique la evaluación entre pares es decir quién evaluó a quién eso también ya lo hicimos y después de que el facilitador comparta la tabla de pares que evaluarán a partir del miércoles es decir a partir de mañana cada quien ya deberá poder revisar el portafolio de aprendizaje del compañero que le tocó ¿sí? entonces básicamente de eso se trata aquí les voy a mostrar ya nada más para terminar en el mismo foro ya publiqué yo por ahí la lista aquí la tenemos sí este bueno la lista bueno así como lo ven este designación de pares es decir el que está en la izquierda es alumno 1 y el que está a la derecha es el alumno 2 en este caso María Guadalupe le toca con él y Julieta a Fátima y Jocelyn le toca con Eugenia y Natalia y así sucesivamente como les decía es probable que nos encontremos con problemas de que no todos los alumnos suban su su portafolio a tiempo si eso sucede vamos a ir viendo la manera de ir cambiando y ajustando esa tabla y si no en el peor de los casos pues bueno les decía yo incluso a lo mejor alguien va a tener que repetir con algún otro alumno la revisión puesto que los pares bueno para que se puedan completar los pares pues es necesario que todos suban su actividad ¿no? entonces algunas de las recomendaciones pues ya se las hice yo ahorita realmente por ejemplo les decía la de convertir los archivos a formato PDF eso los convierte de menor tamaño y entonces pueden manejar mejor los archivos otra opción puede ser que compacten todos los archivos en un formato zip eso vamos a ver ahorita como se hace es muy sencillo compartir las ligas de acceso al portafolio de aprendizaje en los espacios indicados tiene que ser una el foro y como yo les decía opcionalmente lo pueden hacer en el proyecto ¿no? en el espacio del proyecto asegurarse que el compañero con quien toca hacer la coevaluación pueda ingresar a tu portafolio entonces bueno ya saben ustedes con quien les tocó lo primero que pueden hacer es enviarle un mensaje para avisarle al compañero que ya subieron ustedes su portafolio y lo segundo también para pedirle que cuando lo haga les avise o sea de esa manera pueden asegurarse primero que ya lo subió y después que les confirme que ya pudieron ingresar porque un problema muy recurrente que también sucede es que no copian correctamente las ligas si eso sucede ahí por eso deben de tener mucho cuidado si no si no aseguran que la liga es correcta ni el facilitador ni el compañero van a poder ingresar a tu trabajo y por lo tanto no se va a poder realizar la actividad y la consecuencia va a ser que esa actividad pues es no evaluable o se evalúa de manera negativa entonces es bien importante que lo hagan ¿no? y bueno como yo les decía en el trabajo del foro para coevaluación ustedes van a asumir el rol de facilitador al realizar la revisión y retroalimentación del alumno entonces eso hay que hacerlo bueno estas alternativas se las puse yo nada más como caso muy extraordinario vamos a suponer que por alguna razón no hayan podido configurar su portafolio de aprendizaje puede aceptarse eventualmente como una excepción el hecho de que lo suban en Google Drive o en Dropbox y entonces la liga que nos compartan sea esta pero principalmente lo deben de intentar en el portafolio de aprendizaje ¿sí? entonces bueno ya nada más les voy a les decía les voy a explicar cómo se hace un archivo vamos a suponer que aquí yo tengo ya todos mis mis archivos hasta la fase 7 los selecciono todos ahí los tengo seleccionados presiono el botón derecho del mouse y le digo enviar a y entonces le doy carpeta comprimida ¿sí? y entonces a esa carpeta comprimida le llamo portafolio portafolio de aprendizaje ¿no? ahí lo dejo así entonces en lugar de subir ahí al portafolio cada uno de los archivos suben uno solo ¿sí? vamos a hacer la prueba yo ahorita por ejemplo entonces este si ustedes lo ven adentro de este están todos vamos a hacer la prueba yo me voy de nuevo acá este en mi portafolio de aprendizaje ¿sí? voy a agregar un archivo le voy a poner portafolio 2 por ejemplo aquí espero que se active la plataforma lo hacemos selecciono el archivo que en este caso es un archivo zip portafolio aquí lo hacemos aceptar subimos el archivo ahí ya lo tenemos le doy guardar ¿sí? aquí lo tengo entonces bueno en la vista que yo tengo si la abro aquí ya la veo y la edito ustedes se van a dar cuenta que yo nada más tengo estos tres si yo quisiera compartirlo en este mismo archivo pues igual a lo mejor lo agrego pero si no otra cosa que puedo hacer bueno guardo los cambios elimino esa o creo una vista nueva entonces vamos a hacer esto ¿sí? y aquí ven ya por ejemplo bueno pues entonces lo único que me falta para este es el que se llama portafolio 2 ¿sí? le doy agregar y ahí lo tengo ¿sí? entonces ya lo siguiente es lo mismo lo único que tenemos que hacer es compartir la liga ¿sí? guardamos aquí guardamos entonces vamos a ver ahora que pasa con la liga vamos a ver si si nos muestra todos los archivos ahí están mire están los tres que yo había subido anteriormente y ahora está el que se llama portafolio 2 si yo entro a este la opción mostrar y luego lo selecciono pues lo que va a suceder nada más es de que ahora descargo de un solo paso todos los archivos aquí en este miren aquí está es el portafolio le digo botón derecho en el archivo extraer todo le digo que aquí mismo y entonces ya lo que me extrae pues es la carpeta con todos los archivos entonces fíjense como es más sencillo si yo hago un archivo zip ya los voy a borrar nada más los quería mostrar si hago yo un solo archivo zip pues es más fácil lo hago en un solo paso si pero bueno eso ya queda a consideración de ustedes de la manera como lo quieran hacer bueno ya nada más dejaría yo abierto aquí un pequeño espacio para ver si tienen una pregunta alguna pregunta voy a checar acá en el en el módulo bueno veo que no que no hay este preguntas una ok bueno entonces este siendo así damos por terminada la sesión yo nada más lo único que les pido es que se apliquen en esta última semana no dejen para el último momento la realización de los trabajos y de esta manera puedan cerrar convenientemente el curso yo les agradezco mucho la atención en esta sesión y en todas las anteriores espero que les vaya muy bien en el cierre del módulo y que finalmente puedan concluir sus estudios de bachillerato de forma satisfactoria ya nada más les queda un un paso que sería el módulo 23 después de este así es que bueno pues mucho mucho éxito y muchas gracias por su atención buenas noches gracias y Gracias.